Max Holloway como sabrán no habría cerrado la puerta a un posible enfrentamiento contra Islam Mahachev el tema es que obviamente Mahachev ahora tiene un enfrentamiento con Dustin Poirier sin embargo hace poco en una entrevista a Islam Mahachev le han preguntado por el interés de Holloway en pelear contra él y él ha dicho como que hey no tan rápido viejo entonces Mahachev como que habría dado su razón del por qué no le interesa pelear con Matt Holloway entonces le han entrevistado en New York Post Sports y esto es lo que ha dicho Mahachev sobre Matt Holloway vamos a ver qué dice, vamos a poner subtítulos también buen poder en su mano y él lo ha caído en todas las rondas estaría interesado en luchar contra Max Holloway? si él ha caído un par de más gente en mi división podemos luchar pero no quiero darle la oportunidad ahora porque tengo algunos contendentes depende o sea, dice Mahachev dice Mahachev si Holloway vence a más rivales de la división del 155 pudiera pelear contra él Matzo ahora mismo está en el puesto número 9 pero a quién tiene que vencer realmente Matz para poder enfrentar a Islam ya le ganó a Gaethje que es el tercero entonces debería enfrentarse supongo que a Fissier, a Darius o a Ganrok para pelear por el título es lo que está diciendo Islam no digo que le tenga miedo, es imposible Islam destrozaría a Matt Holloway solo que es una pelea de que ya está el show puesto vamos a hacer el show y vamos a aceptar el show o sea, estaría interesante ya que nunca pudimos ver Matt Holloway contra Javid estaría bueno ver Islam contra Holloway y bueno, me fracturé el brazo jugando fútbol ¿cómo bro? ¿cómo te fracturaste? ahora tengo a Dustin después tengo a Arman creo que tengo algunos trabajos dice primero tengo a Dustin después tengo que enfrentar a Arman en mi división y creo que tengo trabajo en mi división él también tiene trabajo en su división quizás si ganara su siguiente lucha quizás si ganara a Tapuria y terminé todas mis dos luchas me empujaron y caí sobre mi brazo ¿esa es la fractura delicada o es algo que no es para asustarse bro? o sea, ¿te han puesto un yeso o algo así por el estilo? qué mala noticia ojalá te recuperes pronto quizás pero mi sueño de la lucha tengo que luchar para la siguiente división 170 tengo que luchar también dice Islam que que su sueño es subir a 170 y enfrentar a Leon Edwards en caso de que siga como campeón en ese entonces claro delicada wow yo ya ya he dado alguna oportunidad a los luchadores de la 145 por eso necesito mi oportunidad esa es la razón por la que no quería no le interesa pelear con Max es porque ya dio oportunidad a peleadores o en este caso a Volkanowski desde 145 a pelear contra por el segundo 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 y obviamente esa división tiene muchos contenders en ella también que ambos 155 y 170 tradicionalmente han sido la división con una de las más talentos ¿verdad? hemos visto eso durante los años ¿tienes la confianza en el hecho que has sido capaz de ser campeón por un par de años ok y no sé si aquí ya pues sigue hablando más cosas ok aquí habla de arma me parece pero ya eso es otro tema eso a lo mejor es para otro día pero sí déjame tú qué opinas sobre estas condiciones de Mahachet para enfrentar a a Max Holloway debes ganar a lo mejor si le ganas a Topuria pues tal vez pero veremos porque antes quiero ganarle a Dustin quiero ganarle a Arman y quiero subir a 170 para convertirme en doble campeón eso sería una locura hola ¿qué tal? yo soy Lichal y a las 8 de la noche de lunes a viernes estoy en directo en Twitch así es tocando temas de actualidad noticias geopolítica entretenimiento deportes el mundo del streaming Twitch YouTube de todo un poco así es si te interesa las noticias y estar al tanto con lo que sucede en este planeta Tierra este es tu canal sígueme en Twitch twitch.tv barra diagonal Lichal12 allá te espero muchas gracias por el apoyo nos estamos viendo pronto ¡Gracias por ver el video!